hermanos, vamos a orar una vez más si se pueden poner de pie, se los agradezco si no, ahí donde están, vamos a orar una vez más antes de comenzar la palabra Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo una vez más venimos delante de ti, Señor en oración, para suplicarte, Señor que tengas misericordia de todos y cada uno de nosotros que tengas misericordia de nuestras almas y que nos permita ser parte de tu santo reino, Señor de tu reino entero, eterno perdón que tienes preparado para cada uno de nosotros te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo por todas las personas que habitan sobre la faz de la tierra, Señor ten misericordia de todos y cada uno de ellos, Señor en particular te pedimos por nuestros familiares por nuestros seres amados, Señor para que los llames como un día, nos llamas a nosotros y tengas misericordia de ellos de la misma manera que lo tuviste con nosotros un día, Señor te pedimos, Señor, que envíes muchos obreros a la Miest que envíes hombres y mujeres que sean honestos que sean íntegros e íntegras, Padre Santo que aborrejan, Señor, el cohecho Padre Santo, en el nombre sagrado de Jesucristo te pedimos lo mismo, Señor, para los políticos para los servidores públicos, Señor que llenes de las oficinas, Padre Santo, con personas honestas con personas, Señor, que tengan amor en su corazón que tengan misericordia y clemencia para sus conciudadanos Padre Santísimo te pedimos, Señor, que tengas misericordia de todos nosotros y que envíes un avivamiento bueno sobre toda la faz de la tierra que envíes sus ángeles, Señor que te lleves a todos los demonios, Señor incluyendo a Satanás, Padre Santo que te lleves a todos los satanistas, Padre Santo a todas esas gentes, Padre Santísimo que intentan imponer, Padre Santísimo abominaciones como leyes, Padre Santo sobre la faz de la tierra en el nombre de Cristo, Señor te pedimos que hagas algo nuevo con nuestra generación, Padre Santo que hagas algo nuevo con nuestra civilización te pedimos que no nos destruyas, Padre Santo sino que nos ayudes, Padre Santo en el nombre de Cristo te pedimos, Señor, por toda la humanidad te pedimos que haya paz en el mundo, Padre Santo en el nombre de Jesucristo y te pedimos que protegas esta gran nación, Señor de todos los enemigos, Señor domésticos y extranjeros en el nombre de Jesucristo te pedimos por nuestros familiares que los bendigas, Padre Santo te pedimos por las viudas por los huérfanos por los pobres los vencerosos, Señor te pedimos, Padre Santo por todas las personas, Señor que son homeless que son indigentes, Padre Santo por todas las personas que sean, Señor esclavizadas por las drogas, Padre Santo para que tú los liberes para que tú los ayudes, Señor y que castigues a todas las personas políticos, Señor y personas, servidores públicos que ayudan, Señor al trasiego de drogas a todas las personas que venden drogas que les proveen y que producen, Señor en el nombre de Cristo te pedimos, Señor todo esto y te damos las gracias, Padre Santo bendice esa palabra en esta mañana el día de hoy y ayúdanos, Señor a ser hacedores de tu palabra no solamente oidores ayúdanos, Señor a poder ser parte de tu gran reino Padre Santo ayúdanos a ser uno más de tu reino nosotros queremos estar contigo te amamos, Señor venimos a declararte una vez más nuestra lealtad nuestra fidelidad hacia ti y a pedirle que nos ayudes a poder obedecerte cada día más y más Padre Santo en el nombre de Cristo amén se pueden sentar hermanos les agradezco hermanos a cada uno de ustedes el día de hoy vamos a estar leyendo hermanos de la Biblia que es lo que se espera de nosotros como cristianos verdad hay una confusión cada día hermanos existe una confusión más y más grande en el mundo en la humanidad Satanás quiere una iglesia que sea transgénero hermanos transgénero quiere decir que no se sabe si es hombre no se sabe si es mujer verdad y prácticamente puede ser pues lo que sea verdad porque cada cada persona hermano en su mente tiene una idea y piensa que esa idea es como algo real verdad y que todos los demás están equivocados y esa persona solamente lo que esa persona piensa eso es inclusive hermanos quieren hacer leyes verdad ya leyes donde hay que respetar a esas personas se les respeta más a esas personas que representan del 3 o al 5% de la población que al otro 95% de la población hermanos pero nosotros hermanos verdaderamente si nosotros representamos el 95% de la población hermanos ellos deben de respetar la este el deseo de la mayoría verdad porque nosotros vivimos en una democracia hermanos son como las mujeres que quieren destruir a otra mujer dentro de su cuerpo porque están peleando por sus derechos pero por lo menos están destruyendo los derechos de otra mujer que estaba dentro de su cuerpo de ellas hermanos si la persona la mamá verdad tuvo una relación este inapropiada y está embarazada de otra niña y reclama que el cuerpo le pertenece a ella y que los derechos son de ella hermanos la niña que está dentro de su vientre tiene tantos derechos como la otra mujer verdad la que la lleva cargando en su vientre entonces hermanos tenemos que ser nosotros justos verdad y para eso hermanos vamos a la palabra esta es la que es nuestra guía no basta con ir a la iglesia hermanos mucha gente piensa que con ir a la iglesia eso es suficiente pero no es así hermanos no toda la gente que se viste hermanos va a ir a la iglesia verdad ahorita cuando estábamos cantando me di cuenta verdad de una pequeña revelación hermanos que mucha gente se va a quedar vestida y alborotada como dicen en los países bajamente como novia de rancho van a estar bien vestiditos bien arregladitos y ahí se van a quedar hermanos verdad y ahí van a ir al fuego eterno hermanos porque porque nunca se arrepintieron vamos a ir a Mateo 4 17 por favor hermanos y aquí vamos a ver verdaderamente que es lo que predicaba nuestro señor Jesucristo no debemos de predicar otra cosa no debemos de adulterar la palabra no debemos de diluir la palabra desdolzar la palabra no tenemos que leer simplemente de la biblia lo que dice la biblia no debemos de cambiarle verdad como cuando sabe el presidente Bill Clinton que le cambiaron la definición a tener sexo verdad para salvarlo a él para salvar su pellejo de ir a la cárcel tenemos que cambiar la definición a la cosa rojo es rojo amarillo es amarillo hermanos verdad vamos a ver 4 17 de San Mateo vamos a ver hasta el 25 están listos hermanos el 17 dice desde entonces comenzó Jesucristo a predicar ¿quién comenzó a predicar hermanos? Jesucristo no es Antonio es Jesucristo hay una diferencia bien grande y a decir arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado ¿cuál es la palabra clave hermanos? arrepiéntanse ¿verdad? ¿de qué nos tenemos que arrepentir hermanos? pues cada persona tiene que examinar su vida cada uno de nosotros tenemos que examinar nuestra vida hermanos de acuerdo a ese libro no de acuerdo no de acuerdo a lo que usted piensa no de acuerdo a lo que yo digo no de acuerdo a lo que dice el presidente de este país o de otro país o lo que dice el pastor sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios ni siquiera es de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo hermanos y los haré pescadores de hombres ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron fíjense hermanos no se hicieron del hogar dicen al instante las dejaron las redes y le siguieron pasando de allí vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Cebedeo y a Juan su hermano en la barca con Cebedeo su padre que remendaban sus redes y los llamó y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron entonces vemos aquí que esos varones hermanos por seguir a Jesucristo dejaron su padre hermanos y dejaron su barca y dejaron sus redes y el trabajo que estaban haciendo de pescar también lo dejaron porque dijo que los deben ser pescadores de hombres verdad y en el 23 dice y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino que predicaba Jesucristo hermanos no predicaba de prosperidad hermanos predicaba el evangelio del reino no predicaba de hoteles de 5 estrellas ni de 3 estrellas no predicaba de que 5 mil antes del concierto y 5 mil después del concierto si no no canto si no no predico hermanos él predicaba acerca del arrepentimiento y acerca del evangelio del reino eterno que tiene Dios preparado para nosotros nosotros queremos hermanos que Dios haga algo en esta tierra pero las promesas de Dios hermanos son para un reino venidero verdad eterno y predicando el evangelio del reino sanando toda enfermedad y toda dolencia también tiene el poder de sanar la enfermedad y sanar verdad las dolencias en el pueblo dice y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados los lunáticos y paralíticos y los sanó y le siguió mucha gente de Galilea de Decapolis de Jerusalén de Judea y del otro lado del Jordán entonces aquí vemos hermanos si eso es parte del evangelio hermanos exactamente lo mismo se espera de usted y exactamente lo mismo se espera de mí que tenemos que arrepentirnos y que tenemos que andar por ahí predicando acerca del reino del evangelio verdad entonces se ha torcido la palabra hermanos y se dice que Jesucristo hizo todo usted no tiene que ir a la iglesia tiene que hacer una oración de 20 segundos y ya se la hermanos la puerta de los cielos y se está hermanos no está la cosa se tiene uno que arrepentir hermanos tiene uno que obedecer a Dios no tiene uno que obedecer a los hombres hay que obedecer a Dios primero vamos a leer en 3.10 hay un poquito atrás hermanos en 3.10 de Mateo y dice Juan el Bautista dijo en 3.10 el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego verdad hermanos eso es para usted y para mí nosotros somos los árboles y si van ahí al principio del 3 en el 3.1 dice en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y en el 3.2 dice de San Mateo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado entonces hermanos es la misma situación una y otra vez el evangelio nos llama a arrepentirnos verdad hermanos no va a vestirnos bonitos e ir a la iglesia dos horas y hacer un show y una parodia ahí verdad a pretender algo y luego nos transformamos de nuevo vamos a ir a San Juan 7.37 está un poco más adelante San Juan 7.37 vamos a leer 7.38 en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciéndole a las personas si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva San Juan 7.37 y 38 si alguna persona tiene sed venga a mí y fue anybody is thirsty come to me and drink dice los que crean en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva entonces hermanos si usted es una persona que cree en Jesucristo de su interior de usted deberían de correr ríos de agua viva cada vez que abre la boca a usted a su comadre debería de ser capaz de convertirla a Cristo a su amiga debería ser o amigo gracias a su nombre o quien sea a su hermano hermano abuelito que sea deberíamos nosotros de ser capaces de convertirlos a Jesucristo verdad hermanos pero muchas veces no podemos porque no tenemos un buen testimonio delante de ellos ahora vamos a ir a Hechos 5.29 hermanos está delantito después de Juan sigue Hechos y vamos a leer 5.29 y ese es un verso realmente importante hermanos pónganle mucha atención porque mucha gente pues nada más agarra de la Biblia lo que le gusta verdad pero la gente que verdaderamente está buscando la verdad de Dios hermanos este verso es súper impactante porque quiero decirles que la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por un hombre llamado Pablo y ese hombre desgraciadamente muchas veces decía cosas que son totalmente contrarias a las palabras de nuestro Padre Celestial y a las palabras del Señor Jesucristo aparentemente no son pero si son hermanos entonces no importa como torció las palabras y como lo dijo si usted lo analiza correctamente puede llegar a la conclusión de que verdaderamente dijo cosas contrarias como en Efesios 2.9 que la salvación es por obras cuando claramente dice que nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras no de acuerdo a nuestra fe y Jesucristo también dice que cuando Él venga también le va a dar a cada quien de acuerdo a sus obras y también dice que si no hacemos ciertas cosas en San Mateo 25.32 al 46 dice que también seremos echados al agua de fuego a menos que hagamos lo que Él dice que son seis obras que son verdad darle de comer al hambriento darle de beber al sediento vestir al desnudo recibir a los extranjeros en nuestra tierra ir a visitar y ayudar a los que están en las cárceles a los que están enfermos entonces vamos a leer Hechos 5.19 5.29 les dije ese debería de salverse lo de memoria hermanos fíjense lo que dice Hechos 5.29 respondiendo Pedro Pedro anduvo con Jesucristo verdad Pablo no anduvo con Jesucristo respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres hermanos si usted me pregunta a mí toda la ignorancia y toda la confusión que existe en estos días es porque la gente voluntariamente escoge obedecerle a Pablo y escuchar a Pablo antes que a Dios verdad y Pablo es el que dice una sarta de cosas hermanos que cuando hace que uno pierda 20 años de su vida hermanos hace que uno pierda 20 años de su vida llorando y buscando cuando hermanos uno puede realmente ir y escuchar a Dios verdad y lo que Dios dice hermanos eso es verdad así que yo les recomiendo si alguien por ahí no tiene mucha experiencia en lo de Dios o algo así lea el libro de Levíticos sobre todo Levíticos 19 y obedezca a Dios al máximo posible se le hace imposible casi a cada ser humano obedecerlo totalmente porque hasta cortarse esta parte del cabello es pecado cortarse la barba es pecado andar vestido de dos colores diferentes es pecado comer ciertas comidas es pecado prácticamente todo es pecado hermanos y mucha gente dice que no que por Jesucristo podemos hacer lo que queramos no podemos hacer lo que queramos hermanos la palabra de Dios dice que Dios en Romanos 12 32 nos encadenó nos amarró al pecado para después tener misericordia de nosotros el problema es que no dice que va a tener misericordia de nosotros va a tener misericordia de unos cuantos de ciertas personas que se arrepientan o que al menos estén intentando verdad ser mejores ser diferentes que le estén dando de su dinero a los pobres y a los menesterosos entonces vamos a ir a San Marcos 16 15 hermanos vamos a regresarnos un poquito ya lo tienen hermanos y dice San Marcos 16 15 les dijo Jesucristo id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura el que creyere y sea bautizado será salvo mucha gente hermanos no se bautizan porque dicen que el ladrón en la cruz no se bautizó y Dios le dijo que él iba a entrar ese mismo día al reino de Dios hermanos el ladrón en la cruz no se podía bautizar aunque él quisiera no se podía bautizar ya estaba falleciendo ya se iba a morir entonces Cristo tuvo a bien hacer una excepción con él así como usted a veces su hijo se porta mal y no lo castiga en ese momento pero hermanos Jesucristo si usted se puede bautizar y no se quiere bautizar porque es terco o terca eso es algo diferente porque aquí la palabra dice claramente el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será que condenado ahí dice yo no lo digo verdad y luego dice las señales seguirán a los que creen en mi nombre y se harán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán las manos serpientes y si se viviera cosa mortífera no les harán daño sobre los enfermos pondrán sus manos y les sanarán acuérdense que cuando Jesucristo fue tentado por Satanás dijo que se aventara verdad primero le dijo que le dijera la piedra que se diera pan en lo quiso luego le dijo aviéntate aviéntate de aquí arriba y Dios va a mandar a los ángeles que te cachen porque dice que va a mandar a sus ángeles y Jesucristo le dijo pero también la palabra dice no tentarás al Señor tu Dios entonces hermanos aunque dice ahí que usted puede agarrar una serpiente y va a picar y no se va a morir hermanos pues no debemos retentar a Dios verdad porque y pues la mayoría de la gente armando salda en la pura chuleta la verdad la va a agarrar y a la fuerza se va a morir más rápido verdad entonces hermanos deberíamos verdaderamente de ser como dice ahí la palabra siempre hay mucho que desear se deja mucho que desear dejamos mucho que desear como hijos de Dios como hijas de Dios hermanos pero nosotros hermanos debemos de hacer un esfuerzo y ver que es lo que se espera de cada uno de nosotros verdad hermanos este como ahorita pudieron ver que Jesucristo estaba predicando acerca del arrepentimiento verdad y también los apóstoles les dijeron que debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres verdad como cristianos estamos llamados a estar orando hermanos los unos por los otros así como Jesucristo hermanos somos cristianos porque el nombre es por Jesucristo verdad o sea que deberíamos de comportarnos como Jesucristo verdad ser como Jesucristo mucha gente dice en los videos de Youtube una relación no es esto es una relación hermanos y dicen todo tipo de tonteras hermanos Jesucristo hermanos era un judío Jesucristo es un judío hasta el día de hoy verdad si él se portaba como judío antes pues se porta más porque si ya está al lado de Dios en el trono pues se porta más bien todavía verdad por así decirlo si es que se pudiera decir eso pero hermanos vivir como Jesucristo ser como Jesucristo es ser como un judío verdad así como hay mexicanos y hay franceses y tienen un idioma diferente y unas costumbres diferentes verdad sus toiles son diferentes los franceses tienen hasta en el toile una manguerita con agua verdad no usan papel entonces imagínense verdad cada quien tiene cosas diferentes entonces hermanos si una persona se quiere comportar como Cristo no se tiene que comportar como un ruso como un chino se tiene que comportar como un Cristo como dice la palabra de Dios verdad entonces que hacía Jesucristo hermanos Jesucristo se retiraba y oraba verdad estaba orando estaba intercediendo así nosotros tenemos que orar tenemos que interceder tenemos que soportarnos los unos con nosotros en amor cuando a Jesucristo le dieron su cachetada él decía pongan el otro cachete imagínense hermanos que cosa tan difícil verdad que venga un hombre a mi me mete una gran bofetada y yo le ponga otra más como invitándolo para que me meta otra se ve bien fácil hermanos es fácil hablarlo pero cuando es la hora de la hora hermanos lo agarra uno del gaznate verdad y se lo quiere comer o le mete una mordida en la nariz que se yo hermanos verdad bien bravo uno entonces hermanos es difícil no es fácil entrar al reino de Dios por eso les digo no todos lo van a lograr hermanos pero si ustedes aguantan en ese momento y dicen bueno si dejo que se me meta otra galleta como dicen los puertorriqueños pues Dios me va a sentar en su reino verdad entonces hay mujeres que luego tientan a un hombre hay hombres que tientan a las mujeres hermanos todo ese tipo de cosas los tenemos que rechazar verdad dice que debemos decirnos la verdad no tenemos que andar diciéndonos mentiras tomando ventaja uno de los otros verdad tenemos que compartir la palabra sin adulterarla hermanos en inglés dicen grooming verdad como cuando el niño quiere algo de su papá o la mujer algo del hombre o el revés y anda le dicen así como metiéndosele así sobre si como una serpiente le dicen grooming no tenemos que andar haciendo grooming verdad hermana eso no tenemos que hacer eso es no estar al lado de verdad no se ha permitido que quiere la hermana que el hermano suelte de 100 dólares para irse a hacer el pelo o algo y empiece fíjate mi amor eso no tenemos que hacerlo con la palabra verdad tenemos que decir la palabra hermanos así como es verdad así como como la puso Dios hermanos así si dice rojo ahí rojo verdad si es amarillo amarillo hermanos entonces desgraciadamente hermanos el apóstol Pablo una vez más mucha gente los hermanos testigos de Jehová piensan que Adán es el peor este el peor como se llama hombre de la historia como Hitler digamos porque él pecó y permitió que entrara el pecado a la humanidad y todo eso pero yo también veo que el apóstol Pablo hermanos hizo mucho daño a la iglesia y dice que lo vio Jesucristo verdad pero acuérdense que él mismo dice en Corintios 6 19 me parece que dice aún los seres de luz se disfrazan los seres de las tinieblas se disfrazan como seres de luz para engañar a las multitudes verdad entonces él dice que la salvación es por fe verdad no es por obras para que nadie se gloríe pero Dios mismo en Apocalipsis 20 12 dice que todos los muertos van a ser juzgados de acuerdo a sus obras y también Jesucristo dice en Mateo 16 27 que cuando él venga con todos sus ángeles en su santa gloria en las nubes le va a dar a cada hombre y a cada mujer de acuerdo a sus obras y en Mateo 25 32 a 46 dice que también tenemos que darle de comer a los hambrientos de beber a los sedientos vestir a los que están desnudos verdad y visitar a los enfermos en las cárceles y en los hospitales y también aceptar a los extranjeros así que ahorita mucha gente dice en México también hay extranjeros está lleno México de extranjeros está lleno Guatemala de extranjeros en Canadá está lleno de extranjeros verdad hay extranjeros la inmigración siempre ha existido así que los invito una vez más para que vengan al reino de Dios los invito una vez más para que lean el librito de Dios y para que comiencen a ver ese arrepentimiento para que comience a ver ese cambio en cada uno de ustedes hermanos y hermanas que Dios los bendiga hermanos nos vemos en el próximo video de entre noches que Dios los bendiga gracias hermanos hasta pronto